... ...de informarles del porqué de la denuncia del Partido Popular y de quien le habla ante la Junta Electoral contra Juan Fernández Gutiérrez, alcalde de Dinares Joaquín Robles, concejal de Infraestructuras y Macarena García, concejal de Deportes todos ellos del Partido Socialista y sobre todo del resultado de la misma que lo voy a pasar a informar el porqué, como ustedes conocen la ley que regula los procesos electorales prohíbe cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos así como la previsión también que establece la prohibición de realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estas en campaña electoral pues bien, como ustedes saben el señor alcalde después de casi 18 años gobernando en esta ciudad ahora que vienen las elecciones y a la vista de que el PP le ha exigido en muchas ocasiones el arreglo de las instalaciones deportivas en concreto del estadio Linarejo a la vista de que presentan mociones para que se hiciera una partida sobre el arreglo de Linarejo a la vista de que presentó el Partido Popular un proyecto sobre la remuneración de Linarejo a la vista de todas estas cosas y a las cuales dijo en su momento que no pues a la vista de todas estas cosas ahora justo una semana antes de las elecciones pues se pone a poner asiento en la tribuna de Linarejo y ahora han dicho que la van a hacer en la preferencia también pero como ustedes saben no hay ninguna obra todo sigue igual en las mismas malas condiciones en lo que está pero con asientos nuevos es como una casa que está en ruina que está a punto de derrumbarse que necesita apuntalarla que necesita arreglarle las humedades que necesita hacerle de verdad obra es como si en esa casa el propietario en vez de arreglar eso coge y compra sofás nuevos y sillas nuevas y las coloca es exactamente igual y yo creo que desde el Partido Popular entendemos que pretende confundir a los ciudadanos y sobre todo a los aficionados que van a Linarejo y los aficionados que van a Linarejo que van a ir el sábado antes de las elecciones porque todo esto está calculado esto no es fruto de la casualidad esto es un cálculo exacto que el señor Fernández hace para una semana antes de las elecciones entendemos desde el Partido Popular que esto es tirar el dinero tirar el dinero de los ciudadanos ¿por qué? porque si realmente se pretende remodelar el estadio de Linarejo se van a tener que quitar todos esos asientos y volver luego a ponerlos si es que se pueden poner señores si es que se pueden poner de nuevo porque después de hacer la obra que hay que hacer tanto en tribuna como en cualquier de las gradas tanto en los fondos GOL si después de eso se pueden poner y aprovechar esos asientos pues gloria bendita pero si no se pueden aprovechar el gasto económico que va a suponer para las arcas municipales que salen de los bolsillos ya maltrechos de los ciudadanos va a ser innecesario y excesivo nosotros desde el Partido Popular respetamos cualquier planteamiento de cualquier otro partido político pero entendemos que las cosas nosotros las hacemos de distintas maneras las hacemos no pensando en nosotros mismos en el rédito político que vamos a sacar cuando vienen las elecciones sino que creemos que cuando hay que gobernar hay que gobernar desde el minuto uno desde el primer día en que se entra a gobernar desde el primer día y no gobernar en la última semana de las elecciones eso es lo que entendemos nosotros que no se puede hacer eso es lo que entendemos nosotros que el Partido Socialista y el Alcalde a la cabeza están haciendo porque nuestro Alcalde hemos tenido cuatro años que ha estado desaparecido en combate y está desaparecido en combate porque solo aparece para los plenos porque en el Ayuntamiento ni se le conoce ni se le ha visto pero ahora cuando ya llegan las elecciones en las últimas semanas es cuando este señor aparece en todos los saraos que hay en el que el Ayuntamiento participa en todos y cada uno de los saraos y el último sarao pues como ustedes saben es el del partido que vamos a tener en Linarejo donde él va a poder presumir de que ha puesto asientos pero ha puesto asientos sin arreglar el estadio ese es el gran problema y eso es lo que nosotros denunciamos pero después de esta explicación paso a explicarles el por qué el Partido Popular denuncia ante el juzgado ante la Junta Electoral al señor Fernández al señor Joaquín Robles y a la señora Macarena García porque no contento con el tema de los asientos poner asientos a un estadio sin arreglar no contento con eso se va al estadio a visitarlo y se hace una fotito preparada diciendo la bondad de su gestión y yo le digo señor Fernández error primer error del señor Fernández la prohibición de vender la gestión eso señor Fernández es un presunto delito electoral y eso lo hemos denunciado desde el Partido Popular pero no le basta con hacerse la fotito y decir esto lo he hecho yo sino que además además dice que tiene más proyectos para el estadio segundo error señor Fernández segundo error y tocamos la campana para ver si así se da cuenta de que con Linares y con el Linarejo no se juega ¿por qué? porque vender un proyecto en época de elecciones desde el ayuntamiento es un presunto delito electoral y no acaban aquí los errores tercer error señor Fernández y tocamos la campana de nuevo porque lo que quiero es que se dé cuenta de lo que está haciendo de lo que está haciendo que es una situación que entendemos que es bastante grave porque también es un presunto delito vender la gestión y hacerse una foto delante del estadio Linarejo durante la campaña municipal pero aparte de eso es colgarlo en una web municipal porque está utilizando medios públicos para darse alabanza de su gestión una gestión que como ya le he dicho es bastante nefasta porque lo único que se hace es maquillar un estadio que necesita de verdad un verdadero arreglo y lo hace delante de la prensa se da publicidad y además utiliza como he dicho la web del ayuntamiento me llama la atención cuando dice y lo dice en un medio de comunicación vamos a dejar un Linarejo como queríamos y el como queríamos de verdad que me asombra y me asombra bastante porque no se acuerda el señor Fernández que es lo que él quería él quería tirar Linarejo venderlo para hacer pisos y luego hacer un campo de fútbol nuevo un campo de fútbol nuevo que era una utopía a todas luces que durante dos campañas municipales como la de hoy porque están utilizando de nuevo el artificio o la artimaña de vender humo con el Linarejo y están utilizando porque en su momento ya vendió que se iba a convocar un concurso y que se iba a hacer un estadio que quedó en agua de borraja es decir mentira pero es que en las elecciones del 2011 volvió a lo mismo a convocar un nuevo concurso para crear un nuevo Linarejo que también fue mentira es decir nos engañó a todos pero es que ahora volvemos con la grada y bueno y eso de como nosotros queríamos no he visto yo en su programa electoral de las anteriores elecciones que hubiera recogido nada de esto ¿y cuál es el resultado de esta denuncia? pues el resultado este resultado es una gran falsa a una a una semana de las elecciones y el resultado es el siguiente que se lo voy a dar ahora por escrito a todos los medios de comunicación para que ustedes los tengan y se lo voy a leer le voy a leer el acta de la junta electoral para no para no equivocarme se acuerda librar oficio al ayuntamiento de Linares para que elimine la noticia de la web ciudaddelinares.com sustitulada perdón sustitulada colocación de asientos en Linarejo con su fotito claro está sujetando un papel que no se sabe ni lo que era porque un proyecto esto no era dice sigue diciendo la junta electoral evidenciando con su publicación telemática el deseo de dar a conocer a la opinión pública tras la convocatoria de elecciones logros y beneficios de la gestión del excelentísimo ayuntamiento de Linares sin ser necesario dotar de publicidad el acto que ha recibido repercusión mediática en el periódico Ideal y Jaén donde la visita se realiza por don Juan Fernández Gutiérrez don Joaquín Robles Sánchez y doña Macarena García Palacio Acompañado de periodistas que dan soporte gráfico y texto al acto con el consentimiento y conocimiento de los antedichos así como y aquí viene el problema que se les va a venir encima deducir testimonio al juzgado de guardia por presunto delito electoral cometido por don Juan Fernández Gutiérrez nuestro alcalde don Joaquín Robles Sánchez y doña Macarena García Palacio ¿de acuerdo? con el artículo 144 de la LORE que es la ley que regula los procedimientos del proceso electoral la pena para estos delitos comprende prisión prisión estamos hablando de prisión de tres meses a un año y multa de seis a veinticuatro meses en este caso o multa de seis a veinticuatro meses y este señores es resultado de la gran falsa a una semana de las elecciones este resultado de pasarse la ley por encima siempre porque esta no es la primera vez que el partido popular ha denunciado al señor Fernández en unas comisiones municipales por saltarse la ley a la torera esta no es la primera vez lo que si le digo que esta tampoco será la última vez que nos veamos en los tribunales con el señor alcalde en estos momentos y esperamos que sea un concejal de la oposición cuando pasen las elecciones lo digo porque tenemos pendientes procedimientos que que vamos a volver a abrir porque estamos estamos pensando que que tienen su correspondiente delito recogido en el código penal nosotros presuntamente entendemos que hay otra actitud y otras 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 cuestiones que hay de lucidar como el tema de Urbasel que lo vamos a mirar cuando pasen las elecciones para mí no tenemos tiempo para ello pero lo vamos a volver a mirar porque ustedes saben hay un contencioso administrativo que tiene un resultado de una sentencia en el que anulan un contrato porque se adjudicó malamente y vamos a ver cuáles son las consecuencias penales que tiene eso porque no se ha llevado a cabo durante esta legislatura pero entendemos que deberíamos mirarlo y así también lo entienden otros partidos políticos que creo que están también mirando la cuestión como lo digo pensábamos que señor Fernando esta vez iba a cambiar el resultado del funambulismo que hace cuando llegan las elecciones municipales pensábamos que iba a presentar una gran empresa que iba a traer mucho trabajo como las anteriores que trajo el plan Linares Futuro que no se cumplió nada y que había muchas empresas y ya saben ustedes la inauguración tan grande pensábamos que esta vez iba a ser otra cosa parecida pero no hemos visto que el resultado el nuevo resultado es el tema del fútbol que viene a vendernos el humo como siempre y bueno el resultado de sus actuaciones en este tema es así estoy refiriendo al de Ternet a la adjudicación de un contrato que luego resultó como ustedes saben esa adjudicación se declaró nula por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía esas actuaciones de hecho si ustedes leen la sentencia el mismo juez está llamando la atención a los concejales que votaron en ese momento que no podían votar porque eran parte interesada en el procedimiento y otros que votaron que también eran parte interesada pero que luego descubrimos que estaban o entre comillas trabajaban para para Urbasea ¿de acuerdo? y eso es un tema que vamos a volver a retomar porque entendemos que puede tener su consecuencia en el ámbito penal y las vamos a pedir las explicaciones oportunas y vamos a exigir que se estudie por parte de los juzgados de estación ¿Algún punto habla de procedimientos en plural? En ese caso ese y otras cuestiones que tenemos que dulcidas todavía porque hemos pedido las informaciones oportunas como ustedes saben en el pleno pasado se aprobó una modificación de una de la denominación de una partida que era inversiones para el complejo deportivo Mariano de la Paz que se modificó para llamarse inversiones de todo tipo y que de ahí se han detraído o se van a detraer 40.000 euros si sé que ha habido hace poco una comisión de Hacienda en la que se han planteado poner 205.000 euros pero si 205.000 euros más 40.000 euros más 40.000 euros que se supone que van a detraer de la partida que entre todos los grupos se aprobó que no se podía detraer dinero de esa partida porque era específica para Mariano de la Paz estamos hablando que si el señor Fernández ha dicho que después de las elecciones es que todo es después de las elecciones van a invertir en el césped de Linarejo 200.000 euros ya nos falta dinero es decir de dónde van a sacar el restante no hay previsión de incremento de más partidas que yo sepa lo único que se ha incrementado son 205.000 euros de esa partida pero se van a detraer 40.000 para los asientos con lo cual nos va a faltar dinero nos va a faltar dinero porque no se pueden detraer esos 40.000 euros que van para el Mariano de la Paz tendríamos que poner en vez de 205.000 euros teníamos que haber puesto 240.000 euros es decir incrementar esa partida en 240.000 euros ¿para qué? para que las inversiones que estaban previstas en el Mariano de la Paz que eso fue el acuerdo de todos los grupos se ejecuten ya de una vez por todas porque ustedes saben ya son muchísimos los años que se llevan diciendo a los programas electorales de los que están gobernando que se va a arreglar el Mariano de la Paz eso es una de las también de las cosas que vamos a estudiar porque lo que no se puede detraer dinero de un sitio sin consentimiento y menos si hay un acuerdo plenario ¿de acuerdo? también lo vamos a estudiar y no le vamos a pasar ni una más ya no se va a pasar ni una más en esta ciudad porque entendemos que las cosas hay que hacerlas conforme a ley conforme a lo que se acuerda en los plenos no se va a pasar no se va a pasar